todo bien pablito le gustaron los frijoles no pues sí con hambre verdad tan rica que es la sopa de frijoles con hueso buenos así nomás sin nada son riquísimos mi comida favorita y pica y chale el desayuno hubiera sido Le vamos a contar la historia de Pablito comiendo un hueso ¿Ya viste la de Tilín? No, no todo Porque estoy viendo pedacitos de De otros De los demás Las cositas que han ido sacando Pero la de usted está más Pero las demás de las fotos han puesto No han hecho videos como para Han sacado de otros O videos viejos Ese no he visto Ni tan nuevo Ya lo tenía Yo ya sabía que él iba a morir Niño, niño Y cuando él ya no esté Dije La verdad lo ponemos Porque La verdad es que ya se sabía Así como estaba ya No necesitario temprano A mí ya me había visto Si Nada más lo desconecten Si no hubiese quedado vegetal Si y prácticamente Desde el primer momento Desde el primer momento Que dijeron que tenía muerte cerebral Allí estaba muerto Si ya Ya el cerebro ya no le trabajaba ¿Verdad? Entonces Ya prácticamente Ahí estaba por ver si reaccionaba Y nunca reaccionaba Y nunca reaccionó Tuvo movimientos Normales O sea de De un cuerpo Que a la larga Un cuerpo que tiene vida Por medio de máquinas Niño A mi hermano le hicieron Varias pruebas Ya sea dios de las pruebas Ya sea dios de las pruebas Ya sea dios de las pruebas Pero él Él nunca Nunca le hicieron La 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 tracheotomía Cuando En un momento que también tenga tiempo Usted Podemos irlo a ver Como queda Para que vean Como queda Como queda una persona Después de la zona Después de este tipo de operaciones Ajá Solo que A Moreira De hallar un poquito más Más enfermedades Que mi hermano Ok Es que a lo mejor Si él no hubiera pasado pirado No hubiera pasado No, no, no Hubiera sobrevivido No, pero es que sale Mi hermano salió Porque hace poco Le conté que recayó Y salió De En el hospital Salió de neumonía A él le hicieron una mala praxis La primera vez Que estuvo en el hospital Salió Hicieron la trachea Y le dejaron la lengua torcida ¿Qué han hecho hoy En el hospital Salvador? Mándalo para el hospital Sacamil Y retorcerle la lengua Para Para que mi hermano Hablara un poco bien Que no hablara Silvadito Ajá Así Oje que es piquecero Piquecero En pocas palabras Fue una mala praxis Que le dieron en el hospital Salió ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Dale Este Quiero loco Es bien duro Tener a alguien también Así Solo con aire Yo conocí un señor En la cima Donde yo voy a buscarme Con chataba Lo puedes tener Vivo Pero hay que gastar ¿Cuánto diario? 500 mil dólares Yo creo que está seguro Si se aburrió Estarle mandando cárteles Fíjalo Dije que No No Hay gastos extra Al estado Le está costando Una persona que está internada Le está costando Dije que diariamente Como 4 mil dólares Como 4 mil dólares Depende del estado Depende del estado Depende del estado Como estén Más Más Ata tortilla Allí va Sí Allá abajo Al kiosco Ajá Al kiosco Esto ya se salió Mmm Ya ¿Se murió Scooby? No Y por qué se va a morir El perrito Tan chulo Seguro andaba bien bonito Y que pusieron veneno Para las ¿A dónde fue? Para las guatas aquí ah, debe estar muerto por ahí no, tiene muerto sus hijos de dos pero que mueron los hijos de fue el único sobreviviendo ya no están no, ya no yo creo que la pusieron la pusieron mal si el ha comido el perrito ha comido por ahí debe estar tirado no, pero ahorita que va a estar allá con nosotros lo que pasa es que le gusta estar fresco bueno, cuando quiera que aquí estuviera que estuviera no, pero ya muy tarde ya muy tarde para lo que yo le digo a mí me hay que volar alineado a mí me hay que volar alineado en la carne por ahí no lo quiero decir es que para qué hubiera sido de la mañana si, no, hay que cuidar además que está bien chulo yo me lo hubiera llevado no, yo lo cuido de animal porque ahí anda la parte en el que ella haya dormido por la casa verme en la puerta le pegó dos patadas un perrito en la puerta duerme al ratito lo fue esta de la policía en la puerta a verme el perrito tan chulo los perritos lo cuida tres años tres años le ha quedado un chamaco oye el problema está de un gato y al otro le he quedado no tiene que cuidar no por los gatos no mucho no por los perros tiene que pagar mil ciento cincuenta y no los perros no, el perro tres años le toca si, lo ven y lo denuncian esto acaba de una multa no dicen que le han caído bueno y salen diciendo por bailar pero muy chiquito para 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 mi perro chiquito chiquito se les queda trabajado pues si le han puesto mucha por bailar en el parque hay que tener cuidado luego una buena multa por bailar en el parque hay que tener un gran cuidado no pues algún yo estuve analizando es otra otra cosa y otro tipo de de hecho la niña si menciona el nombre no baila muy yo creo que por ahí va bueno saber yo como no sé ni quién es pero entonces no es por bailar así el aire libre o sea que no le gusta como es como baila se llenó un poquito si no se sabe la verdad hay que tener cuidado no hay que hacer eso ya ven por ahora yo les digo ya calmémonos porque nos van a pegar ven y se acuerdan ven y está ya comió hay que llevarle el dulce y ya comió usted si y eso porque no está pagando por la mosca mucha mosca la mosca pueden la ver el plato y yo no me llega a mí y permanecieron calentitas ahorita que más vamos a seguir haciendo ahí ya la mezcla ya estuvo claro había salido ya me ponen las láminas ya está en lámina claro de que este lado y montar los puntos y por eso que le hemos puesto otros tubos para poniendo a cuadras le voy a poner otro lado le voy a dejar los puntos casi solo hace ok a la ocultada le voy a poner y 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